En este vídeo voy a enseñaros como de pura casualidad me acabaron dejando un circuito entero, para mi solo y mis amigos Esto empezó con un amigo diciéndome de salir a tomar algo y yo normalmente paso de ir a bares o ese tipo de cosas Pero era en el Jarama, un circuito, y decía que era una noche especial en la que estabas ahí de tranquis Y además podías darte una vuelta con tu coche en el circuito Total, que cuando ya estaba saliendo con mi coche más interesante, estaba sin batería, no arrancaba y estaba llegando tarde El resto de coches los tenía con la batería desconectada, así que tuve que ir con un Smart, que no es muy interesante para meterlo en circuito Con esta decepción dije, bueno, pues voy, me tomo algo, si acaso me doy una vuelta en el coche de mi amigo Y si no, pues me quedo aquí en la terracita tranquilo, comiendo patatitas Pero al poco de estar allí, acabé conociendo a un par de personas, y eso que no hablé con casi nadie más Pero resulta que eran los directores de allí, que por lo visto me conocían O sea, habían visto el canal, sabían los coches que tenía Y al preguntarme, ¿qué coche has traído? Le dije, un Smart, es que no he podido traer otro Me dijeron, no te preocupes, coge el coche que quieras Y sonaba genial, pero no quería fliparme y se lo dije bien claro Oye, yo nunca he ido a un circuito, y dice, vale, vale, no te preocupes, yo te doy una vuelta y te enseño cómo va Así que entramos al circuito con su coche, un BMW M4 Que en resumen, es un cochazo muy potente, pero el tío iba súper lento Y le dije, oye, igual es sensación mía, pero yo creo que suelo conducir mi Smart más rápido Así que pasamos del, no me voy a flipar, nunca he ido al circuito, a, te fundo con mi Smart O sea, las confianzas iban aumentando y me dijo, vale, espera Y nos metimos por una valla del circuito Que esto parece el típico bug de un videojuego Que vas marcha atrás en una valla y acabas en otro sitio, pues tal cual Había un mini circuito dentro del circuito, con el cemento pulido Lo que pasa que, como digo, era mini, muy pequeño, no parecía para un coche normal Y veo que el tío se pone a toda hostia derrapando por sitios que eran más estrechos que el pasillo de tu casa Con un coche enorme de 500 caballos o así Joder, pasa toda hostia, eh, por aquí Flipas, chaval, lo rápido que va por el circuitillo este Así que dije medio en coña, vale, eres un máquina, yo quiero aprender a derrapar la mitad de bien que tú Y resulta que el tío no solo era piloto, sino que también enseñaba O sea, era profesor de esto y especialista de cine O sea, en películas que yo he visto, en serie es que también Las escenas estas de riesgos, saltos, derrapes, todo eso, lo hacía él Total, que dice, pues vente un día y te enseño Y yo creía que eran las típicas cosas que se dicen, pero luego no se hacen Yo te enseño un día, hombre Vale, vale Como el, a ver si quedamos, pero no quedas Y al salir me dice, bueno, pues ahora coge el coche que quieras Y cogí a propósito el peor Que no voy a decir cuál es, porque me gustaría comprarlo algún día Y prefiero que sea sorpresa El caso es que para que os hagáis una idea del nivel, cuando salí con ese coche Me dijeron, vale, cuál quieres ahora de los buenos Y había un RX8, que es uno de mis coches favoritos que nunca compraría Porque no es nada fiable, pero para dar una vuelta en un circuito prestado era genial Pero no cogí ese, ni tampoco un Mitsubishi Evo, que son la hostia Ni un Lamborghini Gallardo, que está a otro nivel Y fue porque elegí un Ferrari 458 Italia Así que me dieron las llaves, di una vuelta para probarlo Y luego otra a tope Pero esto no fue lo mejor que pasó De hecho, el coche, aunque era brutal No me pareció tanto como esperaba O sea, he probado algunos del mismo precio inferior Que me gustaron más Como un Lamborghini Huracán, que tiraba bastante más O un 911 No sé, que siempre tienes en la cabeza que esto es lo mejor Y cuando lo pruebas dices, ah, pues no O sea, de hecho disfruté más un Caterham Que es como una lata con ruedas Pero con mucha potencia Era bastante divertido Y en general lo pasé muy bien O sea, de empezar el día sentado en una terraza Bueno, lo acabé exactamente igual Porque me pidieron una pizza y acabé comiendo patatitas Pero habiendo probado un montón de coches Y haciendo nuevos amigos Que me dijeron, nah, tú al circuito vente cuando quieras Como si estuvieses en tu casa Y como os decía Yo ese tipo de frases no me las suelo tomar muy en serio Pero era en serio O sea, dije, ¿puedo llevar a unos amigos? Y dice, sí, claro, tráete a quien quieras Mira qué casita Así me molaría vivir así Y fui a lo que era un curso oficial En el que aprendías, pues, a hacer conducción extrema Por decirlo así A frenadas bruscas Esquivar accidentes Girar en mojado Derrapar Ese tipo de cosas O sea, estuvo bastante guapo Pero esto fue unos días después Justo en los que Ford me dejó un Mustang de los más pepinos Así que esa vez En vez de ir con mi Smart Fui con el Mustang Pensando que así aprendería a derrapar con ese coche Pero no Al final Resulta que nos dejaban unos BMWs nuevos Que cuando fueron sacando las llaves Diciendo Serie 1 Serie 2 Serie 3 Dije, hostia, Serie 3 lo pillo Porque los otros dos Eran tracción delantera Y eso mis amigos no lo sabían Estás atado ¿Cómo lo he visto? Es que no lo voy a estrellar, creo Suelta, 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 suelta Qué buena Guau, chaval Ahora sí Así que yo hice todas las pruebas con el coche que más me gustaba Y cuando tocaba derrapar Se lo prestaba a ellos El caso es que cuando acabamos el curso Que nos dieron a todos un diploma Incluso le dije Oye, podría coger el Mustang Y en la recta del circuito Compararlo con mi Camaro A ver cuál corre más Porque yo los noto muy parecidos O incluso que el Camaro corre un poco más Y siendo súper pronto O sea, justo después de comer Me abrieron el circuito y me dijeron Haz lo que tú quieras Pero no te estrelles Porque no hay grúas No hay ambulancias No hay nadie Estás aquí solo Y yo pensando Bueno, requisitos razonables No matarse Me parece bien Así que en principio No pensaba forzar mucho mi coche Porque tiene 20 años Sí Es un Camaro atmosférico Que en principio lo resiste todo Pero lo que puede pasar en cualquier coche Es que al apurar mucho las frenadas Los frenos se calienten Y deje de frenar Así que para prevenir esto Aunque iba rápido En todo el circuito En la última recta Que te pones a más de 200 Lo que hacía era No apurar la frenada Al máximo Al último momento A 200 llega Sí Pero ya ahí Espera, espera, espera Le cuesta mucho Mira, Julia Sí tiene buenos frenos este Porque con el Mustang Sí lo hice durante varias vueltas Y acababa saliendo humo O sea El coche seguía frenando Pero los discos de frenos Estaban al rojo O sea Sacando humo literalmente Que siendo un coche de prensa Me da igual Porque se lo suelen prestar a la gente Para que haga el bestia Para que lo pruebe al máximo Y luego pues Los desgastes Y todas las piezas Pues las paga Ford Pero en mi coche Las pago yo de mi bolsillo ¿Sabes? Así que El único coche que forcé Fue el Mustang Y me lo pasé genial Pero Tengo que decir Que después de haber probado Los dos a la vez Es decir Dar dos vueltas con uno Dejar que se enfríe Coger el otro Ir cambiando todo el rato Me lo pasaba mejor Con el Camaro Con el antiguo, sí Con el que tiene 20 años Y cuesta muchísimo menos Que dirás Eso es Para no gastarte Lo que cuesta el otro Pues en parte seguramente O sea Con dinero ilimitado Te compras todos O lo más caro Y ya está Pero en la vida real Dices A ver ¿Con cuál me lo voy a pasar mejor? Por menos dinero O ¿Cuál me voy a poder permitir mantener? ¿Cuánto gasta? Y todas esas cosas Que tienes en cuenta A la hora de comprar un coche No está tan mal, ¿eh? Este tío ¿Quieres darte una vuelta? Está bien, está bien Y yo siempre he tenido muy claro Que porque algo cueste 10 veces más No significa que sea 10 veces mejor Ni 10 veces más rápido O 10 veces más bonito Simplemente suele ser Algo mejor Algo más divertido Pero en este caso Es lo peor Que no me lo ha parecido Que mueve todo el coche, tío El caramazo mola más El cámara hace así O sea, es más caro Y me lo paso mejor Con el barato ¿Qué pasa aquí? Pues no es solo cuestión De sensaciones Es que poniendo los dos Uno al lado del otro Y echando una carrera Una, dos, tres El Camaro parece que despega O sea, se levanta el morro Y le saca como un coche Durante un rato Te aguanta bastante bien Al principio, ¿no? Y esto es lo que más confuso te deja Como un coche con 280 caballos Según pone en la ficha técnica Puede salir más rápido Que uno con 460 Pues esto es principalmente Por tres factores El primero es el peso Que los coches modernos Pesan mucho más Y esto es absurdo, ¿vale? Sí, son más cómodos Están mejor aislados Son más seguros Pero los materiales han mejorado Es decir, puedes hacer Un acero más resistente Que pese menos Pero claro, eso es caro Y las marcas lo que buscan Es ganar dinero El truco que utilizaba mi coche Era poner la mayoría de piezas En fibra No fibra de carbono Como hacen los super deportivos Sino fibra de vidrio Como plástico Por decirlo así Igual que un coche de NASCAR Tiene una estructura por dentro resistente Pero la exterior Como las aletas Puertas Alerón Todas esas piezas Son de plástico Que si no te lo dicen Ni te enteras Pero ahí es de donde se bajan Los 300 kilos Y eso siendo un coche Que no es más pequeño Que el Mustang Al menos de largo Pero claro Luego es mucho más bajo Y la aerodinámica Muchísimo mejor Aunque eso En una aceleración Casi no se nota Donde si que se notan Los 300 kilos menos Es realmente en todo En las rectas En las curvas Gastas menos frenos Menos ruedas Y también menos gasolina Y eso se notó muchísimo De autonomía Bueno luego repostamos De hecho casi no llegamos A la gasolinera Con el Mustang Le quedaban 7 kilómetros De autonomía Nivel de autonomía 7 kilómetros Mientras que el Camaro No consumió tanto Todavía le quedaba gasolina Como para ir al circuito De nuevo Y seguir dando vueltas Muchas Pero en esto Ya nos metemos En el segundo punto Y es que la potencia Tiene que salir De algún sitio Al final es energía Ni está caliente Ni nada Está que se puede cocinar aquí Y es que aunque Un motor nuevo Fuese más eficiente Un 60% más De caballos Es casi siempre Un 60% más De consumo máximo Es decir Que cuando tú le pisas a tope El máximo que puede consumir Es eso Un 60% más Y esa diferencia puede ser Consumir 20 litros a los 100 O 30 litros a los 100 Pero aquí también hay un pequeño truco O trampa Que utilizaban los fabricantes Y es que en muchos sitios Cuando tú vendías un coche De más de 300 caballos No lo podías asegurar O era carísimo Entonces Simplemente decían Que tenía 290 Pero luego realmente El coche igual tenía 340 O 350 Como es el caso del mío Por eso se nota Tan poca diferencia Con el otro de 460 Pero en el tercer punto Es donde la cosa cambia Totalmente Y es por el cambio de marchas O sea La transmisión del Camaro Es manual El caso es que Eso es mucho más inmersivo Y divertido Que dar a un botón Notar como tú Con tu esfuerzo Y moviendo una palanca Estás haciendo que el coche Vaya bien No lo está haciendo un ordenador Lo estás haciendo tú Y lo notas En todo tu cuerpo En los pies En las manos En los oídos Es decir Tienes que involucrar Más sentidos Y eso hace que sientas más Que te lo pases mejor Aunque sea más difícil Aunque sea menos eficiente O aunque sea incluso más lento Porque sí La realidad es que Es mucho más lento El cambio manual De hecho Hay tanta diferencia Que en el Mustang manual Es casi un segundo más lento Y esto es porque Son 10 marchas Que un ordenador Cambia en centésimas de segundo Y lo hace tan perfecto Que ni te enteras Así que cuando tú En tu coche manual Tienes que cambiar De primera a segunda Es como si frenases Y él siguiese acelerando a fondo Sin perder nada de tiempo Y ahí es cuando te funde Un cambio automático Pero ¿Sabéis lo que pasa? Que yo no iba para competir contra nadie Solo quería pasarlo bien Y con el coche moderno Lo que sentía es que Sí, iba perfecto Era muy rápido Pero era Como estar en un videojuego Con un simulador Y para eso Supongo que Te compras un simulador Lo que sí que puedo deciros Es que estar allí Viendo la puesta de sol Con dos de mis coches favoritos Fue un momento mágico Así que quedaos con eso No es tanto el coche que tengas Que sea moderno o viejo Sino los momentos que vives con él Que guapa la ciudad 9, 10, 11, 12, 3, 4 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1 w